Buenos días hermanos, ha sido una mañana gloriosa y vamos a seguirnos gozando porque la presencia de Dios está aquí. Donde dos o tres está la presencia del Señor con nosotros, así que también como siguiente punto queremos presentar a los muchachos que también quieren ser parte de la alabanza en este lugar. Y así que queremos escucharlos y que el Señor los use en gran manera. ¡Gracias! 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 ¡Nosotros lo hacemos por ellos! ¡Gracias! 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 yo quiero hacer la diferencia yo quiero hacer la diferencia Yo voy a hacer la diferencia Yo voy a hacer la diferencia Yo quiero, yo quiero hacer la diferencia Yo quiero hacer, yo quiero hacer la diferencia Yo quiero, yo quiero hacer la diferencia Yo voy a hacer, yo voy a hacer la diferencia Yo quiero ser mi diferencia Yo quiero ser mi diferencia Yo quiero ser mi diferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!